La Nieve Lo aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener, pero se escapó No dejes que sepan de ti Que no entren, siempre me dijo a mí No has de sentir, no han de saber ¿Ya qué más da? Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo Ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia Qué pequeño todo es El temor que me aferraba No me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Por fin Suéltalo, suéltalo Que el frío reine ya Suéltalo, suéltalo No volveré a llorar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estaré Déjalo escapar Déjalo escapar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece Mi alma crece y hace espirales sin parar Y un pensamiento en mí surgió y cristalizó Ya no regresaré Ya no regresaré El pasado ya pasó Suéltalo, suéltalo Subiré con el amanecer Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo La paz se acabó Que la luz se haga otra vez Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó